Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo amén, aleluya. Paz a vosotros, hermanos y hermanas. Vayamos directamente a la palabra de Dios, lo que es muy bueno realmente poder meditar de ella. Ellas son las que nos muestran el camino. Y como el apóstol Pablo aprovechaba las ocasiones donde el pueblo se reunía, y allí el apóstol Pablo hablaba y enseñaba también. Y hoy vamos a dejar que la Biblia nos hable en esta mañana. Dice Corintios allí en su capítulo 15, 25, dice, Porque es preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Si leemos ese texto, creemos y pensamos de un día estar en ese reino que él tiene preparado para todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, y le sirven y le esperan. Creemos todos que vamos, a través de leer este mensaje, ese texto, que vamos a estar en el reino de Cristo. Y amén que así sea, que eso sea la convicción que tengamos todos, hermanos, de estar un día en el reino con Cristo Jesús. Pero hay cláusulas que tenemos aquí en la Biblia y vamos a ver si nosotros nos adecuamos a ellas. Porque el Señor dice en su palabra que allí en ese lugar, dice, que no entrará el pecado. Amén, dice eso en la Biblia. Vamos a ir, lo que decía el profeta. Fíjense, y nosotros muchas veces hablando con amigos y compañeros, decimos esto, lo que decía Habacuc en su capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti causa de la violencia y nos salvarás? ¿Por cuánto me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto clamaba aquel profeta viendo la problemática que vivía en aquellos tiempos. Nosotros hoy, ¿cuántos queremos ya que venga Cristo Jesús? Amén, hermanos. Queremos que venga a establecer su reino. Y también tenemos la esperanza, lo que nos dice aquí en su capítulo 12 de Apocalipsis. Leamos, si ustedes quieren acompañarme, vean lo que dice y piensen y lean con el entendimiento, como dice alguien corintio. En su capítulo 12 de Apocalipsis dice esto. Capítulo 12 y en el versículo 5 dice así. Y ella dio a luz a un varón que regirá con vara de hierro a las naciones. Amén. Esto dice el Señor, que regirá con vara de hierro en este reino, que Él viene a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Allí queremos estar como reyes y sacerdotes de Cristo. Y hay allí un pasaje cuando el Señor nos hace reyes y sacerdotes. No es que nos va a hacer reyes y sacerdotes. Porque vosotros sois pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las buenas nuevas de Aquel. Hermanos, tú eres para Dios, si tú te consideras y si yo me considero un rey y un sacerdote para reinar con Él. Él nos está preparando en esta oportunidad, en esta vida. Nos está preparando. Y bendito aquel varón el cual recibe la corrección, dice el Señor Jesús, a través de su palabra. ¿Cuál de nosotros recibimos la corrección del Señor? Por eso vamos a ver las cláusulas que el Señor tiene para la iglesia, para su pueblo, para sus reyes, para sus sacerdotes. Veamos lo que pide la Biblia para que seamos aptos para entrar por las puertas de la ciudad. Amén, hermanos. Yo quiero estar. Y bendito sea Dios que me eligió un día y que me está diestreando. Aún no lo he conseguido, dijo el apóstol Pablo, y prosigo la meta. Y yo quiero que ustedes también prosigan la meta. Yo sé que nadie es perfecto, pero vamos en ese camino. Cristo nos dejó el ejemplo. Hermanos, dice, fíjense lo que dice allí este capítulo 15 de Corintio. Porque preciso es, note bien, preciso es que Él reine. ¿Por qué? Aquí hay un plan del Señor para transformar todo. Lo que leyeron ayer los hermanos en el culto a la noche que en Estaba se acuerda. Allí lo dice Isaías capítulo 11. Preciso es que Él reine para que todo sea bonanza. Preciso es, hermanos, que tú y yo cambiemos la vida. Preciso es que tú cambies tu manera de ser para estar con Cristo en el reino. Porque, hermanos, sí, aquí vamos a ver en la Biblia en esta mañana. Si no estamos de acuerdo a la palabra, no vamos a estar en el reino con Cristo. Vamos a leerlo. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles son los enemigos de Dios? ¿Cuáles son? Aquí el profeta Habacuc clamaba, ¿hasta cuándo, Señor? Veré la injusticia, la maldad. Nosotros vemos los noticieros, vemos las noticias, vemos nuestro entorno. El mundo entero está en guerra. El mundo quiere matarse. El mundo quiere destruir su cuerpo físico con drogas, con alcohol. ¿Esos son los enemigos de Dios? En parte, sí. Pero vamos a ver lo que dice Santiago. Hermanos, vayamos a Santiago. ¿Qué dice la Biblia allí en su capítulo 4 de Santiago? Fíjense, hermanos, cuán riesgoso es para vos y para mí vivir en esta vida donde el Señor dijo en su oración, Padre, te ruego que no le quites del mal, del mundo, sino que le libres del mal. Te ruego que no le quites del mundo, sino que le libres del mal. Amén, hermanos. Y el Señor está presto para librarnos. El problema somos nosotros. Fíjense lo que dice 4.4 de Santiago. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiere serse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén a la palabra de Dios. Ahora me cabe a mí y a vos preguntarte. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación delante del Señor? ¿En qué estamos un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Un pie en las costumbres vanas, la vanagloria de la vida? El Señor quiere un pueblo santo, una iglesia sin manchas, sin arrugas. Amén, hermanos. Estamos yéndose en ese rumbo, pero tenemos que perfeccionarnos. La Biblia es nuestra perfección, es nuestro espejo. Tenemos nosotros esta vida en la cual debemos ir perfeccionándonos. Por eso, hermanos, dice, el que se quiera ser amigo del mundo, ¿cómo podemos hacernos amigo del mundo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Todos lo saben. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco del mundo nos hace mal. Estamos viviendo tiempos diferentes, dicen muchos. Dios, pero mi Dios y tu Dios no ha cambiado, no ha cambiado, es el mismo. Él quiere santidad. Él quiere que yo y tú seamos salvos. Él dio a Cristo Jesús para que nosotros tengamos redención, pero cabe a cada uno de nosotros elegir bien. Por eso, mis estimados hermanos, ¿en qué podemos ser amigos del mundo? Fíjense lo que dice Primera de Juan. Quiero leer Primera de Juan en su capítulo 2 y versículo 15. Hermanos, el mundo pasa. Todas esas costumbres que a veces se apegan a nosotros, pasa, es vanidad. Vivamos, tratemos de vivir una vida no mezclada con el mundo para no ser enemigos. Por eso a veces pensamos sin razonar que el enemigo de Dios son todos los que hacen maldad. A veces nosotros nos constituimos enemigos de Dios al tener costumbres del mundo. Tenemos a veces vocabularios, tenemos a veces modas, tenemos costumbres, palabrerías que somos como el mundo y esos nos constituimos enemigos de Dios. Y dice, ¿qué dice el texto? Hasta que ponga sus enemigos debajo de sus pies. Piensen hermanos, pensemos como iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué carácter tenemos? ¿Qué conducta tenemos entre nosotros, entre la sociedad? ¿Nos constituimos amigos? ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Ya no os llamaré más amigos ahí en 15 de Juan. Os llamaré, no os llamaré más siervos, sino os llamaré amigos. Queremos ser amigos de Cristo. Hagamos su voluntad. Hagamos lo que Él pide. Tenemos amplia la entrada al reino de los cielos. Pero acuérdense hermanos que allí dice la palabra de Dios que no entrará inmundicia y ni pecado tampoco. Y si nosotros a veces en nuestro cotidiano nos hacemos amigos de la vanagloria, de la vista de los ojos, nos constituimos enemigos de Dios. Y ese es un grave problema que estamos en esta era hermanos. La iglesia está viviendo un problema grave en estos tiempos. Un poco de mundo no hace nada. Sí hermanos, nos constituimos enemigos de Dios. Por eso es tiempo para que nosotros reflexionemos. Efesios 4, miren lo que dice. Textos muy conocidos. Efesios capítulo 4 en su versículo 22. Efesios 22, miren. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia de la santidad y verdad. Justicia y santidad de la verdad. Amén hermanos. Es una lucha. No es fácil. Porque nosotros somos nuestros propios enemigos. La vanagloria de la vida, de los ojos, los deseos carnales, los deseos que no provienen de Dios. Lo hemos leído. Pero tenemos que cuidarnos en estos tiempos para que un día podamos ser reyes y sacerdotes y gobernar con Cristo. Y también poder gozarnos todos juntos en este reino que está preparado. Cuidado que podemos ser enemigos de Dios. Y Dios cuando va a venir Cristo ya vendrá como juez. No habrá más alternativa. Y dice claramente su palabra. Y ese texto es muy hermoso. Hasta poner sus enemigos debajo de sus pies. Pensemos hermanos. Voy a ir terminando. Dice Mateos 25. Fíjense si nosotros nos portamos bien. Hacemos la voluntad de Dios. Procuramos y nos esforzamos en guardar su palabra. Ahora vivimos y queremos vivir una vida de santidad. Dice así en su capítulo 25 de Mateos en su verso 34. Dice entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid benditos de mi padre a heredarte el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes serán estos? Los amigos de Cristo. Los que no se mezclaron con el mundo. La vanagloria de la vida. Todo esto pasa. Los deseos pasan. Por eso siempre he dicho tal vez. ¿Por qué desde mi juventud no pude servir a Dios? Dios sopa por qué. Pero hoy que estamos con más edad pensamos eso. Hubiéramos servido y no tendríamos tantos dolores hoy. Entonces hermanos. Venid benditos de mi padre. Estos son los que Dios ha perfeccionado con su palabra. Los que han buscado de la Biblia en santificar su vida. En vivir una vida conforme a la palabra. En una vida de esfuerzo. En una vida de constancia en la palabra de Dios. Fíjense. Leamos el último texto. Y con esto termino hermanos. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Dice así la Biblia. La sagrada palabra del Señor. Mire y esto es un aliento para nosotros. Capítulo 2 versículo 26 y 27 dice. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Al que venciere. Vamos a reinar con Cristo. Al que venciere. Esfuerzo hermanos. Iglesia. Ánimo. Tratemos de vivir una vida de honestidad ante los ojos de Dios y en la sociedad donde vivimos. Tratemos de no mezclar nuestra vida con las costumbres paganas que existen en el mundo. Es difícil. Vivimos dentro de un mundo corrompido. Pero la Biblia nos enseña. Y dice el versículo 27. Y les regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quieres tú regir a esta nación con Cristo siendo un rey y un sacerdote? Amén hermanos. ¿Tú quieres? Vive la vida que Dios pide. Vive la vida bella que se puede vivir con Cristo. Vive esta vida. Búscala en honestidad, en santidad delante de la presencia de Dios. Porque si nosotros amamos un poco de las costumbres del mundo vamos a constituirnos enemigos de Dios. Y Él nos va a poner por debajo de sus pies. Iglesia de Dios, piensa, medita en la palabra y vive una vida de santidad. Y mi deseo es que todos los que estemos aquí un día en un solo coro daremos gloria y aleluya a ese Cristo que va a venir en gloria. Para darnos autoridad sobre las naciones. No para ponernos debajo de sus pies. Ese es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.